¡Seguro te caí bien! Laura Flores comenzó su carrera en el grupo Hermanos y Amigos. Tiempo después se dedicó a la actuación, y gracias a su avance en el escenario, terminó conduciendo varios programas importantes de la televisión mexicana. La actriz, cantante y conductora siempre ha sido de los talentos más queridos en la pantalla chica, pues es por su agradable humor y carisma que sus fans siguen al pendiente de ella en redes sociales y en sus proyectos actuales. Hoy en día tiene presentaciones como cantante, actuaciones especiales en alfombras rojas y una reciente participación en cine con el film El Ángel Roja en el reloj. Además, recientemente tuvo una presentación en teatro con la puesta en escena La Recogidas, donde compartió talento con Ailea Norvindi y Susana Dos Amantes, entre otras actrices. De otra cosa que no cabe duda es de lo guapa que sigue, pues a sus 54 años está de lo más saludable, con un lindo rostro y cuerpo bien tonificado. Aquí algunas de las imágenes que prueban lo espectacular que luce ahora, ¿qué tal? ¿Te la imaginabas así a sus 54 años? Más noticias en MSN en las famosas de más de 50 que siguen tan guapas como antes.